Ante la ausencia del consejero de Fomento, a quien iba dirigida la pregunta, y lamentando que el Gobierno de la Junta de Castilla y León haya avisado tardíamente, sobre todo en tiempo, para cambiar nuestra pregunta, hemos decidido retirarla y la haremos en posteriores sesiones cuando él esté presente. Gracias.